Todo parece indicar que el Barcelona la romperá la siguiente temporada y no precisamente por sus goles o por algún fichaje bomba, sino por los nuevos uniformes que usarán sus futbolistas. La razón, resulta que a través del sitio Footy Headlines, que se especializa en adelantar modelos de camisetas o botines, se filtraron imágenes de la nueva indumentaria del Barça y la principal novedad es que el equipo regresará a las tradicionales rayas verticales en azul y rojo. Pero hay un detalle, ahora cada franja va a incorporar el color amarillo en los costados. Y eso no es todo, pues la segunda y tercera equipación viene a revolucionar la imagen del cuadro culé para la temporada 2020-2021, pues en el primer caso el jersey será negro casi en su totalidad y en la otra camiseta predominará el color rosa. Hasta ahora no ha habido una presentación oficial, pero de acuerdo con el diario español Mundo Deportivo, la empresa estadounidense que viste al Barcelona ya probó con algunos jugadores los nuevos materiales textiles e incluso hubo una sesión fotográfica con la plantilla que dirige Quique Setién.